¿Quién no ha soñado nunca con tener su propio rascacielos? Ahora podéis hacerlo realidad con Manhattan, un juego recomendado a mayores de 8 años, de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 30 minutos. Convertíos en ricos inversores, conseguid licencias de obra, construid edificios y haced de Manhattan la cuna de los rascacielos. Vivid la experiencia de ser inversores inmobiliarios llenando la ciudad con vuestros edificios. Y recordad, cuantos más y más altos, mejor.